Ya tu vientre rompió con agua de mi amor Cómo se rompe el sueño cuando se ven el sol Cómo sentí el cariño de Dios Cuando tuve en mi brazo nuestro fruto de amor No tienes quien vencer tus labios de grana No tienes quien hunda la mano amante La mano amante Ya tu ve lo hermoso Ya tu sal negra Mangi te camela Tu ve la sumisa que hay tome de esa vela Mangi te camela Tu sapre esa chavurriña ni chica merma Mangi te camela Tu ve la sumisa que hay tome de esa vela Mangi te camela Tu sapre esa chavurriña ni chica merma Y me a todo lo verán Vengo de tierra leana Donde habitaban los sueños Como si en el ojita no Me conformo con lo que tengo Ay yo me vi y tome de esa vela Mando una trenza en el pelo Y me sale el gano y apare Mangi te camela Tu ve la sumisa que hay tome de esa vela Mangi te camela Tu sapre esa chavurriña ni chica merma Mangi te camela Tu ve la sumisa que hay tome de esa vela Mangi te camela Tu sapre esa chavurriña ni chica merma Y me a todo lo verán Mangi te camela Tu ve la sumisa que hay tome de esa vela Mangi te camela Tu sapre esa chavurriña ni chica merma Mangite camela, tu velas un y saca y toma esa vela Mangite camela, tu esa fresa te aborriga ni chica vela Dirá todo lo verá Mangite camela, tu velas un y saca y toma esa vela Mangite camela, tu esa fresa te aborriga ni chica vela Mangite camela, tu velas un y saca y toma esa vela Mangite camela, tu esa fresa te aborriga ni chica vela Dirá todo lo verá Mangite camela, tu velas un y saca y toma esa vela